Gol este ¿Cuál ha sido? Este creo que ha sido. Este gol de mierda que no me gusta. Esto es un pequeño truquito que aquí casi siempre te va a entrar. Esto te sirve cuando juegas con dos delanteros en 1-4-4-2 o la 4-2-2-2. Esto es cuando te sirve. Te vienes por banda y aquí normalmente estáis viendo a Cristiano ahí o es Cristiano o es el centrocampista. Depende de las instrucciones que tenga. En este caso siempre el delantero. Le pega el doble círculo y hace el pase con rosquita. Veis como esquiva el defensa y ahora aquí te gira y de primera sin saber que va a entrar jugador porque siempre el jugador va a entrar. Siempre el jugador va a estar en el punto de penalti. Entonces tú cuando llegas aquí ya tienes que estar haciendo la animación de que el balón, nada más que tú lo recibas, salga de tu jugador. Te gira, selecciona para donde quieres dar el pase y siempre basta. Esto lo puedes hacer. Puedes cerrar los ojos y hacer la jugada.